Estamos en la Catedral del Hipismo, el Hipódromo La Rinconada. Últimos detalles, largaron las participantes en la cuarta valida para el 5 y 6, se queda My Little Nuni. En el último lugar, rápidamente viene My Three Princess y la número 1, Linda Narita a pelear por la primera colocación. Mientras tanto, para el tercero, viene atacando Princesa Mariña. En el cuarto puesto, ataca la número 6, Gran Isolina. Del primer al cuarto, tan solo tres cuerpos. En el quinto, Dacha Sofía. En el sexto puesto, viene atacando Flash Running. Seguidamente, Gold City. Detrás de esta, viene Black Rav. Enseguida, viene encabezando el segundo pelotón, la número 4, Money Girls. Cuando se aproximan a la última curva, la número 1, Linda Narita domina. Ataca el 8, Princesa Mariña. Cuando desembocan en la recta decisiva, igualmente se mete en la candela. Gran Isolina domina el 1. Linda Narita ataca hacia el segundo, Gran Isolina. En el tercero, Flash Running. Ataca para el cuarto, Dacha Sofía. La número 6, Gran Isolina por el centro de la pista. Ya toma el comando. Ataca Dacha Sofía para el segundo. Domina, Gran Isolina. Número 6. Ganó Gran Isolina en Gran Performance. Segunda, la número 12, Dacha Sofía. Tercera, Gold City. Cuarta, Big Star. Quinta, Linda Alejandra. Sexta, Linda Narita. Flash Running. The Beautiful Danny. Princesa Mariña. Después vemos a Black Rav. Money Girls. My Three Princess. Y la número 7, My Little Nune. En los últimos puestos. Gana Gran Isolina con Rigo Sarmiento que pronto va a partir al hipódromo de Whitman. V пог while en mi me tus ve carajo. Platina. Total. Total. fiber. Universal. Got a Tr пропWho. Awesome. Total.